Música Todo bien aquí, hoy 20 de mayo Roger Guillote, no presido por más presentación porque todos me conocen ya y nada, quería hablar sobre un tema que pasó hoy un grupo que era gente positivo en Barcelona que de positivo no tiene una mierda porque parece que son un grupo de frígidos y mal follados por el ojete algunos parece que nunca se han follado y nada, quería hablar porque hubo un tema, un post hubo una movida hoy censura, mucha censura en este grupo es un grupo de de fachos de gente que tiene ideas raras y no sé que eran de bukaque hacerse bien el ojete y el tema es que hubo una pregunta que sacó una chica diciendo quien pagaría la primera cita quien pagaría el hombre o la mujer o el travesti o el enano con el que uno salga y yo puse mi opinión como un gran puto puse mi gran opinión que mi opinión era que como un detalle el hombre tendría que pagarle a la chica la cena o el condón o el bukaque porque es normal que uno detalle el que le va a tocar el ojete tiene que tenerlo y bueno lo puse y nada empezaron dos o tres boludos a hablar uno que se llamaba creo que se llamaba Eduardo González Raúl no sé qué mierda y y otro otros gente ahí que no me acuerdo y bueno me decían que no que yo era un pagafanta que no había que pagar nada había que dejar que la chica imite saltaron un par de levianas mal folladas también no los derechos de la mujer los derechos del orto y bueno cuestión eliminaron el post lo eliminaron a la mierda parece que no se pudo opinar y después acto seguido ya cobró un comunicado un comunicado de prensa en el cual rectificó qué hicieron con ese post qué hicieron con esa mierda y salta un tío que se llama Eduardo González que es administrador de este grupo salta diciendo que lo eliminó porque había mucho insulto esa fue la otra frígida Dori Tavila que es otra frígida en el cual dijo que que no sé qué que historia no sé bueno a mí me chupan un huevo todos los de ese grupo me chupan si tuviera más me lo chuparían más pero bueno estoy muy indignado recomiendo a todos los friquitines que están en en este grupo gente positiva de Barcelona que se vayan un éxodo quiero que haya un éxodo masivo que no quede ni uno ahí porque es un grupo que de positivo no tiene nada yo soy humorista y me echan me censuran entonces no se puede opinar después saltó otro el Eduardo este saltó diciendo que el otro día no sé qué dijiste a una chica que le daría de tomar un bucaque el bucaque te lo voy a dar a ti puto dejame de joder bueno quería contarles eso nomás y y la verdad si son positivos en este grupo no tiene que quedar nadie porque de positivo no tiene una mierda más bien podríamos ponerle un nuevo nombre lo tengo aquí apuntado gente negativa en Barcelona ese sería el grupo para que pongan ustedes la verdad porque son una panga de infollables